Hola a todos, este es Francisco, bibliotecario de las Trivias. Franz Kafka era un escritor de Praga que creó clásicos como la metamorfosis, el proceso y el castillo. Kafka comenzó a escribir sus primeros relatos cuando trabajaba como asesor en una empresa de seguros. Ese trabajo le daba suficiente tiempo para escribir sus relatos. Su obra casi se perdió para el mundo. Antes de que falleciera de tuberculosis, Kafka había pedido que sus libros se destruyeran, pero su amigo Max Brod rescató sus obras. Así que si han leído alguna de las obras de Kafka, agradázcale a Max Brod, porque sin él una de las obras más importantes del siglo XX no hubieran sido conocidas. La obra de Kafka es existencialista y toca temas como la condición del hombre contemporáneo, la burocracia, la soledad, y también mezclan elementos realistas con elementos oníricos. Es una obra surrealista. Sus protagonistas tienden a ser personas frustradas y alienadas, y su narrativa es lineal, sin ninguna anacronía. Si les ha gustado este video, denle manita arriba, suscríbanse al canal, compartan el video, y dejen sus comentarios en la caja de abajo. Se despide Francisco, el bibliotecario de las trivias, y recuerden nunca destruir ninguno de esos escritos o dibujos viejos que alguna vez hicieron. Nunca sabes si serás el siguiente Kafka. Ad Lucem.